Buenas gente, como ya leyeron en el titulo del video, jugaremos, Price Fighters. Así que, empezamos. Comence simple, me hice un personaje, tuve un sparring, y empezó mi pelea de debut, y fue increíble verla en postproducción. ¡Gracias! 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 Sí, el primer round no me fue tan bien, pero van a ver como lo destrozo en el siguiente, continuemos. ¡Suscríbete! 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 No pienso decir nada más, sigamos con el tercer round. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno, ese fue el video del día, al final le gané, pero me dejó muy roto, pero en fin, boxeo, espero les haya gustado, recuerden dar like, suscribirse, practiquen boxeo, y, gracias por ver.